Y arrancamos esta bonita Te creías el campeón que ganaste el evento Pero voy a demostrarle que tengo todo el argumento Se ganó y se puso contento No festejes antes de tiempo Me puso contento, no me importa ganarte lo repito en evento ¿Cuántas veces te voy a decir que me chupa huevo? Lo que pase acá, dentro o fuera del juego Qué bueno lo que decís, pero talento te falta Mejor no hable de huevos, porque huevos te faltan ¿No me querés ganar? Mira qué pasa Si todos sabemos que te viene por la plata Sos un cagón, me falta huevo, pero me sobra con razón La razón del espacio, un marco a paso Un payaso como Guasón, de rajo Que tiene corazón, la razón, pero tengo la ilusión Y a la improvisación yo condejoro Hoy vas a tener un daño en el corazón Que no lo te va a arreglar, ni fabaloro No me arregla ni fabaloro Se arregla con espíritu, lo arreglo solo Bobo, lo que no entendés en mi modo Arte sonoro, rompiendo tus protocolos Que lo arreglas solo, no sos un adversario Yo a las rimas las controlo cuando estoy en el escenario Como vos, yo ya he visto varios Vos, sé alguien, por lo menos para poder corazón en falle Sentir lo que sienten esos putos frailes ¿En serio vos tenés que sea alguien? Soy el que te gana en el evento y a vos te deja sin aire Porque no tenés destreza Aflójale al ego y a tus aires de grandeza Así sigo, primo Me deja sin aire porque mi alma es un pitido Lo dijo el cálido y la gente que sí sabe Los más reales, los que lo hacen por amor Sí que saben ¿De qué estás hablando? De que son reales Yo no quiero reales, yo quiero leales Gente que me acompañe y esté a mi al lado No gente que critique cuando es un fracasado ¡Tiempo! Ruido, un fuerte aplauso para los dos muchachos Fuertes aplausos, dale, dale Regalales fuerte aplauso para los dos Vale, regalales un aplauso Fuertes aplausos Muy bien Ahora sí Ahora sí nos puede ver réplica ahora, ¿no? Así Damas y caballeros A la cuenta de Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Cacha! Muy bien Ahora sí Ahora sí Tres